Bueno amigos, acá estamos después de tanto que ha pasado, ¿no? Boca River, la final, me corté el pelo, me hice esto, para los que me siguen en Instagram ya lo habrán visto Tiene mi Instagram en la descripción, es este que está apareciendo por ahí o por acá, no sé por dónde Que sea lo que yo quiera, lo único que pido es que gane el mejor Para empezar, no me gusta nada la formación de Boca, pero nada Ellos nos juegan con 5 en el medio y nosotros jugamos con 3 en el medio O sea, mal Vamos, vamos Boca, vamos, la puta madre que me parió No, me voy a morir, me voy a morir, te lo juro, me voy a morir Están re nerviosos los dos equipos, yo lo veo a los dos Pablo Pérez está aquí, no puede más de la ansiedad, no es de nervio Pablo Pérez está muy ansioso, entonces como que yo lo veo que va, viene para todos lados Tiene que estar tranquilo, pues van 3 minutos y no da más, a los 70 se está muriendo Vamos, vamos a presionar, ¿dónde está Pavón? Ahí tiene que estar Pavón, boludo, dale Si después puede volver el pibe, dale Lo que pasa es que están ahí los 5 en el medio, no nos saca nadie Están bajando, en realidad son 3 delanteros y 3 mediocampistas Pero cuando ataca River está bueno lo que están haciendo, la verdad que está bueno Cuando ataca River van los 5 abajo, o sea, Villa y Pavón bajan y son 5 en el medio Dale, dale boca, dale boca Pero claro, le da el físico a los 8 minutos, a los 80 ya están todos muertos Y si hay alarguen, ni te cuento No sé cómo van a hacer eso para subir y bajar todo el tiempo, es jodido, eh Sí, me encanta, me encanta ¡Ay, no! ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser, Pablo! ¡Pablo, mirá la que tuviste, Pablo! ¡No puede ser, boludo! ¡Estás al lado del arco! ¡No, ahí le tenés que romper el arco, Pablo! ¡No podemos cerrar esto! ¡No podemos cerrar esto! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta como está parado Boca Me gusta como está parado Boca Me gusta que cuando ataque River, automáticamente los dos de arriba, Villa y Pavón bajen Y quede más o menos presionando Pablo Pérez y Nández Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¡Ay, por favor! ¡Sáquenla de ahí! ¡No puede estar solo ahí, boludo! ¡No pueden dejarlo solo ahí! ¡¿Quién por honga lo marca?! ¡Me van a matar, me van a matar, me van a matar, boludo! ¡Me van a matar, dale, Boca! ¡Por Dios, ¿qué hacen con los cosos? ¡Eso se tira, muchachos! ¡Por el amor a Dios! ¡No saben nada! ¡Me van a matar, me van a matar! ¡Me voy a morir, boludo! ¡No puedo más! Tienes que dejar el alma y el corazón ¡Ya está bien! ¡No somos como los putos de River! Y mira a Pablo Pérez ¡Míralo a Pablo! Yo lo veo muy solo a Pablo ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Yo te lo dije, Pablo estaba muy solo, boludo ¡Ay, Nandes! ¿Por qué sos tan petiso, la puta madre? Que tengamos a Gago en el banco Y no tengamos a Cardona Es un insulto para mi vida, boludo Tipo, todo bien con Gago Los re bancos Pero la verdad no tiene un buen momento, boludo O sea, no está en un buen momento, Gago Está mucho mejor que Cardona La concha de mi madre La concha de mi madre ¡La concha de mi madre! ¡Dale, Boca! ¡Vamos! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! Tranquilo, eh ¡Vamos, dale, vamos! ¡Vamos, Pipa! ¡Ah, bueno! ¡Wilmar o Maradona, boludo! ¡La puta que me parió! ¡Se me apagó el monitor este! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No me anda, boludo! ¡No me anda! ¡Lo rompí! ¡No sé que toqué! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, la puta madre! ¡Ay, me voy a morir, boludo! ¡Vamos, Pipa! ¡Vamos, Pipa! ¡Terminalo, la concha de tu madre! ¡Ya pasó! ¡Ay, me voy a morir de un paro cardíaco! Me voy a morir de un paro cardíaco Vamos, segundo tiempo Me puse muy mal En el entretiempo me puse a llorar Me puse peor de lo que estaba A ver, estoy más tranquilo A ver, estoy bien Voy a comer la cama Dale, Pablo Estamos dormidos, boludo Vamos a presionar un poco más Vamos a meter un poco más, dale Vamos a reacomodarnos, dale Vamos a presionar un poco, boludo No lo dejemos jugar ¡Ay, Magallán! Está jugando un partido de mierda Poniéndome en neutral Para mí, no es penal Por un tema de que Van los dos a la pelota Y uno le toca primero la pelota ¿Está bien? ¿Qué hace, Olaza? ¿Qué hace András? Si András se tira la pelota No entiendo Para mí no es penal Poster, tipo, no es por ser de Boca Para mí no es penal András va a la pelota Saca los puños a la pelota Sí, a ver No es que No soy pelotudo O sea, le pega No estoy diciendo que no Yo soy alguno de Boca ¿Sabés cómo le saco la pelota al Piti? Se la tiro Se la tiro a la Se la tiro a la bombonera, boludo Se la tiro Muy mala Andrada, boludo Salió a cualquier lado Andrada Estaba en el Le dejó el arco solo, boludo Yo lo dije Le estamos dando muchos espacios, boludo Le estamos dando muchísimos espacios ¿Ven que estamos parados? Ya no Mirá Antes iba a presionar Hernández Iba a presionar Pablo Pérez Ahora están muy atrás, boludo Ahora están muy atrás Es lo que nos pasó Muy metido atrás, Boca Estás muy metido atrás Nadie le sale a presionar Nadie marca a nadie Estamos haciendo un segundo tiempo de mierda, boludo El Piti desborda a todas Por favor Pablo, espere que desde el minuto 2 Que no puede más Sáquenlo si no puede más, boludo No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer La cinta no se tira, Pablo La cinta de Boca nunca se tira, Pablito Te quiero en todas, Gago, eh En todas te quiero, Gago, eh Te quiero en todas, Gago Que corra todas Entró a los 89 minutos Que corra todas Me van a enfermar Me van a enfermar, boludo Un poquito más de presión Le falta a Boca A mí me pareció que Se queda con la pelota No me... No entiendo qué cobró No entiendo qué cobró, eh Se queda, se traba con la pelota El de River y el de Boca Pero nunca lo pisa Nunca le hace nada El tipo estaba enfrente No entiendo qué cobró Bien, Boca Vamos, por favor Vamos, Pavón Todo tuyo Vos, Kichan Vos contra el mundo, Kichan Vamos, Kichan No lo pone a Tevez No lo pone a Tevez Ponemos a Jara que Si no hizo el peor partido de su vida El partido anterior en la ida Pega en el palo Para mí hizo el peor partido de su vida Fue el peor de Boca Lo ponemos Nandes lesionado Roto y todo Es el 50% de Boca Es increíble, eh Muy mal, Wanchope, boludo Está haciendo Muy mal partido, boludo Entró dormidísimo Está con miedo de lesionarse Está mal, boludo Está mal Solo recibía, boludo ¿Quién era el que lo marcaba? ¿Jara? Jara, boludo Solo recibió Pero solísimo Solísimo recibió Izquierdo marcaba el primer palo Y Jara A nadie Ahora se lo logran Cabo Salieron Fernando Mago Tocando barca para adelante Lo mató Lateral para los jugadores ¡Ah, la puta madre! ¡Gobo! Saludos a los señores Mirá la lluvia que se está largando, boludo Esos son truenos, eh No es un sonido de efecto Nada No sé ni siquiera si se escuchó Pero Ángeles Pasada Pelota para Quintero Atención, Quintero ¡Gol! Merecido, boludo Merecidísimo No, no hay reacción Ponés a Gago Que no juegan Hace 10 años No, no sabe No tiene reacción Ya está Y bueno Fue un placer, boludo Se lo mereció River Decepcionado por los jugadores Como Gago Como Jara Que la verdad que no No aportaron nada al equipo Empeoraron Y felicitar a River A mis seguidores de River Y nada Ya está Terminado, boludo Listo Es fútbol, boludo Es fútbol Te gana, se pierde Se emociona Se llora Se está triste Pero listo No se puede hacer más nada Estoy re cariente Pero bueno Es así La vida es así Es el fútbol así Me pueden seguir en mi Twitter Me pueden seguir en mi Instagram Nada Ya está Acá Acá terminó todo